Bienvenidos al resumen semanal del Gobierno de Chalco. El presidente municipal, Miguel Gutiérrez Morales, supervisó las obras públicas en San Lucas a Malinalco, San Marcos Huistoco y Santa Cruz a Malinalco, donde el Gobierno de Chalco invirtió 13 millones 998 mil pesos para mejorar la seguridad pública, las vialidades y la calidad de vida de las personas de esas tres comunidades. Con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, el Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Chalco sanitiza mercados, parques, áreas comerciales y espacios públicos, así como unidades de transporte y bases de combis, autobuses y taxis. La Dirección de Desarrollo Económico, la Coordinación Municipal de Protección Civil y las Direcciones de Comercio y Gobierno y Concertación, iniciaron operativos de notificación, verificación y supervisión a todo el comercio dentro del municipio, para hacer llegar las recomendaciones y disposiciones de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y del Estado de México. El presidente municipal, Miguel Gutiérrez, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Meca-Meca, autoridades de la Secretaría de Movilidad, Regulación Sanitaria y Gobernación Estatal, se reunió con autoridades auxiliares y líderes del transporte público del municipio para darles a conocer las medidas de prevención y contención por la contingencia del COVID-19, publicadas en la Gaceta de Gobierno del 17 de abril. Los especialistas en salud recomendaron a los delegados actuar en sus comunidades para evitar conglomeraciones con la prohibición de permisos para eventos y fiestas. También los representantes de movilidad recomendaron a los transportistas reducir la capacidad de sus unidades para cuidar la sana distancia e implementar el uso de cubrebocas y alcohol gel. Actuemos con responsabilidad. Te recomendamos que en la medida de tus posibilidades, procures no salir de casa y sigue las recomendaciones de los medios oficiales, como la sana distancia. Este es el momento oportuno para cortar la transmisión del coronavirus. La salud está en tus manos. Cuidándote tú, cuidas a tu familia y nos cuidas a todos. Gobierno de Chalco Acciones contundentes